Volvemos a Puerto Belgrano, segunda parte de los 18 Hoyos Medal Play, también con viento como decíamos en el arranque, se jugó el sábado en Puerto Belgrano y allí estuvieron las Cámaras de Todo Golf. Bien, las Cámaras de Todo Golf en lo que es la segunda parte entonces en Puerto Belgrano, ahí lo vemos a Diego Amengual en el medio del fairway del hoyo 3, buen tiro, la pelota que agarra una colita de pull y que se va muy cerca de la zona de Ardopeba. Así era el viento, día endemoniado para jugar en Puerto Belgrano. Ahí está Juan Carlos Temperoni jugando desde el medio, si no tiene inconvenientes con el viento es un lugar ideal para atacar la bandera, no le gusta, baja rápido el green, el swing lo bajó muy rápido, la pelota ahí cerquita de donde estaba Matías Yrigoyen hoy. Era un lugar propicio para poder atacar la bandera. Este es un buen tiro, está arriba, viento que iba para afuera, allá en el camino obviamente por si ustedes no conocen la cancha estás afuera. Rita Amengual jugando un tiro bajo, no agarra el green, lo único bueno que va a tener buen piso ahí, pero tiene que volar por arriba de la banca, no es un tiro fácil. Ahí viene Diego Amengual junto con Juan Carlos Temperoni, los dos están prácticamente en el mismo sector de la cancha, más corto está Amengual, ahí está Diego, jugando un buen approach, bien, pique justo, le faltó un metrito, pero le va a gustar. Vamos con Rita, un tiro muy difícil, bien logrado, esquivó la banca, ahí está arriba y va a tener su chance. Ya había jugado Juan Carlos Temperoni, se había ido a la banca, ahí la saca mordida la pelota, le quedó arriba, vamos a ver en línea de bandera, un tiro muy difícil porque está un poco barranca abajo, ahí viene la bola. Bueno, voy a correr un poquito más. Vamos con Temperoni desde arriba, después de la sacada de banca. Ahí está Juan Carlos, la pelota que va a venir con caída seguramente para la izquierda. Ahí va el tiro, qué buena que es. ¡Pumba! Bueno, me parece que tenemos un candidato para la extinción de Tiers, bombazo de Juan Carlos Temperoni en el hoyo 3 de Puerto Belgrano y cuando faltan dos semanas para cerrar la extinción de Tiers, vamos a tener que esperar hasta la semana que viene, pero es gran candidato. No me acuerdo cuánto de lejos estaba el de Carlos Jara que está ganando después cuando venga el bloque de Tiers. Vamos a ver, pero me parece, me parece que Juan Carlos Temperoni la semana que viene va a quedar. Cuando falte una semana, punteando. Vamos a esperar, no nos apuremos, pero hacía rato que no veíamos una bomba así. Ahí está Rita Mengual, después de la procha al lado de la banca, ahí va el toquecito de Rita. Rita, bien tocado, corto en la línea, Rita. Qué lástima, ¿eh? Rita se toma todo su tiempo, no quiere sorpresas. No puede errar, de 100 no puede errar ni 99. Final para Rita entonces. Nos quedamos enganchados con el pater de Juan Carlos Temperoni. La ansiedad de saber la semana que viene si va a estar liderando cuando falten dos semanas solamente para tener el nuevo ganador de la distinción de Tiers. Segunda parte de lo que pasaba en Puerto Belgrano con viento este sábado. La última parte de la clasificatoria de la Copa Baracaldo, el último sábado en Paligüe. Recordemos que hubo definiciones de match el domingo y las finales y los campeones que resultaron el lunes. Imágenes que vamos a estar viendo la semana que viene, justamente antes de empezar nuestro programa. Última parte de lo que pasaba en la Baracaldo el sábado en Paligüe. Bien, nos metemos en la última parte entonces de la clasificación de la Baracaldo el último sábado en Paligüe. El domingo se jugaron los primeros match. El lunes se jugaron las finales. Imágenes de las finales. Se van a ver el programa de la semana que viene. Porque se estaba jugando en el momento que se estaba ya armando este todo golf para que salga a partir de la semana. Bueno, vamos con Javier Caras. Pegando en el medio. Ahí la pelotita que empieza a agarrar una puntita de pull. Hasta allí llega la bola de Javier Caras, jugando con Juan Fernández, que no clasificaron. Ahí está Sebastián Tucat. Ese árbol de acá creo que no le va a molestar de ninguna manera. Bueno, y jugando por abajo menos. Se lo corre. Le va a servir. Y no para. Lo cual pasa a ser cada vez mejor. Ahí está el tiro de Tucat. Con ellos, el ex futbolista profesional, el Gula Aguirre. Esta pareja terminó clasificando para los matches del domingo. Ahí está el Gula. Jugador que arrancó en pago chico hace medio año más o menos. Quizás un poco más. Y ya se vino para Paligüe. Y de a poquito le va agarrando la mano, ¿no? Ya empieza a clasificar. Ya gala un torneo. Y no tiene mal suelo. Ahí está el Gula Aguirre. La pelota que queda sobre la derecha después de la cortada. Ahí va a tener para jugar un approach. Ahí hay poco piso. Es un lugar complicado. Vamos a ver cómo lo resuelve. Ahí está bien logrado. Bien. Buen approach de Martín Aguirre. Vamos con Juan Fernández. Desde afuera. Tiene todo el green para trabajar, Juan. Corta la bola. Y después se cae el viento. Lo tira para aquí. Vamos con Javier Caras en la banca. Opa. Bueno, la garra llena. Pasa por arriba de la cámara de todo golf. Entonces, entre el viento, la tierra. Ahí está Juan Fernández. Todo una incomodidad, ¿eh? La verdad que un día muy incómodo para filmar, para jugar, para caminar. Esos días que uno dice, ¿para qué estoy arriba de la cancha? Se le cae a Juan. Vamos con el Gula. La bola le va a mover un poco a la derecha. Ahí está el Gula Aguirre. Buen toque. Camina un poquitito de más, pero fue agresivo, lo quería meter. Hasta allí llegó Javier Caras. Jugando un approach. Con lo justo está arriba. Vamos con Tukat, que ya había jugado el approach. Ahí está Tukat. Bueno, no agarró la línea, ¿eh? Nunca agarró la línea. Vamos con Caras desde el borde. La juega por arriba, que es donde había que jugarlo. Este es Javier Caras. Va a volver a jugar él. Sí, pide para terminar él. Todavía sirve este. Un pato que sí entra, sirve. Bien. Final para Javier, entonces. Miren cómo corrió la de Tukat, ¿eh? Parecía que no había corrido tanto, pero sí, sí corrió. Ahí está Tukat, jugando de arriba. La bola va a mover a la izquierda. Reiteramos, Tukat y Aguirre estuvieron en la definición de los match del domingo. No pasaron a las finales del lunes. Cuartos y semifinales se jugaron el domingo. Y la finalísima el lunes. Tres días a puro Baracaldo. Final para Tukat. Ahí están sacando la cuenta. La de Aguirre ya no sirve. Ahí levantó el gula. Ya sirve la de Tukat. Así que la de Aguirre debe servir. Perdón, la de Aguirre no servía. La que sí debe servir la de Fernández, que ya metió Javier Caras. Con mucho viento. Fíjense, ¿no? Las cámaras de todo golf en la clasificación de la Baracaldo el último sábado en Paligua. Pausa comercial y enseguida volvemos.